Lo primero que veo, que yo recuerdo, es la foto de mi hija, al frente, en una pared, con un crucifijo, con muchos cuadros de los amiguitos de la escuela de Alaya que me habían pintado. Te hacían dibujos, ¿no? Me hacían muchos dibujos y solo pensaba, sácame de esto, papá Dios, sácame de esto, para poder estar con mi hija. Era lo único que yo pedía, era lo único que yo quería. Estar con mi hija y con mi familia. Adamari López detalla los motivos sobre la enfermedad que tenía y argumenta que ha pasado momentos difíciles en su vida. Adamari López acudió con Jordi Rosado para poder decir su verdad sobre su enfermedad y comentar que no se siente bien. La verdad, han sido momentos muy difíciles. Quisiera, por favor, que el público entendiera cómo sucedieron los hechos. Como es bien sabido, la conductora Adamari López tuvo un reciente divorcio, ahora del bailarín Toni Costa, padre de su hija Alaya, pero previo a esto estuvo casada con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, a quien dejó prácticamente varios años y en su ruptura habló que él le pidió el divorcio. En la entrevista que le hizo Jordi a Adamari, la conductora y actriz explicó que su matrimonio con Toni Costa empezó a ir mal cuando las cosas empezaron a ser dispares y ella detectó que quizá estaba salvando la relación, pero él no. Y ella fue lo que dijo. Yo platicaba, pero Toni no es tan platicador. O sea, a mí me gusta una conversación en donde podamos hablar abiertamente. ¿Qué cosas nos están pasando para poder mejorarlas? Y Toni es un poco más reservado o le daba miedo a perderme o herirme. La razón que sea, y llegó una situación en la que veía a un patrón y dije, yo no quiero aguantar más. Yo voy a cumplir 50 años y no quiero estar en esta angustia. Tengo una niña, no le quiero dar ese ejemplo de una mamá angustiada. O de una mamá que se queda sola y desamparada. Por su parte, Adamari detalló que sintió que empezaron a existir faltas de respeto por parte del padre de su hija, aunque aclaró que nunca de forma física o de alguna infidelidad, pero gracias a terapia pudieron superar lo que estaba pasando. Sin embargo, también Adamari reconoció que prácticamente tuvo una relación difícil con Luis Fonsi, pues asegura que él le pidió el divorcio. Me llamó por teléfono y me dijo que quería divorciarse. Ya no quería seguir conmigo. Mientras yo estaba saliendo de mi enfermedad del cáncer, no pude aguantarlo más. Adamari tuvo cáncer de seno y ya no pudo más, por lo que dice, no estoy en buen momento. La conductora y actriz se mostró seria y específica al mostrar la verdad. Adamari, de 52 años, quien nació el 18 de mayo de 1971 en Puerto Rico, ha sido una actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, famosa por participar en grandes telenovelas y también conductora en programas en Estados Unidos. Sin embargo, el cáncer que tuvo y también otras enfermedades como la influencia me llegaron tan fuerte que ella no pudo más y rápidamente empezó a hablar y a platicar sobre su estado de salud. Esto fue lo que ella comentó ahora. Gracias a mis amigos por apoyarme. Estaba reaccionando, tenía las defensas súper bajas y parecía como si estuviesen tratando a un paciente con una enfermedad, con un sida, con una enfermedad terminal. Para tratarte lo que tenías en algún momento, porque se dijeron muchas cosas entre ellas, y me toca, en este caso tú comprendes mi trabajo, decirte las cosas que se comentaron. Se comentaron que estabas entubada, se comentó que estabas sedada profundamente, y me decías ahorita que estabas sedada muy profundamente, tú no sabías nada de lo que pasaba. Tenía una sedación que hace que no me acuerde de lo que pasó. Hay fotos y hay videos que Tony guarda, yo no tengo nada porque obviamente no estaba con...